Bueno y atención, comenzamos con toda la información y hablando del primer caso autóctono de viruela del Mono, en donde un joven de 22 años, esto lo confirmó el Ministerio de Salud de Buenos Aires. El municipio de San Isidro confirmó que se detectó un caso de viruela sísmica en el Hospital Municipal de Bulash. El paciente, un joven de 22 años, sin antecedentes de viaje, está en aislamiento en su domicilio. Aseguraron fuentes de salud del mismo. Según detallaron, el paciente llegó al hospital presentando síntomas compatibles con la viruela del Mono, lo que llevó a la recolección inmediata de muestras enviadas al Instituto Amalbrán. Los resultados, obtenidos en 24 horas, confirmaron la presencia del virus. El joven permanecerá aislado hasta que las lesiones se curen completamente. Este caso autóctono en Argentina se notifica desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia médica mundial por el brote de viruela del mono en África. En la Argentina, el primer caso confirmado de M-POG se había registrado en mayo del 2022. Desde entonces, se han notificado 1.158 casos confirmados con dos fallecidos. En lo que va del año 2024, se habían notificado nueve casos de viruela sísmica en el país, según reportó el Ministerio de Salud de la Nación en su último boletín oficial. Este caso de San Isidro es el décimo. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires había informado en una nota reciente sobre dos casos de viruela sísmica en varones de 34 y 25 años recientes en la región de Lamba que están aún en estudio para determinar el caso de viruela, si la contrajeron o no. Uno de estos hombres fue diagnosticado en junio y tenía antecedentes de un viaje a México, mientras que el otro fue diagnosticado en julio después de haber tenido contacto con un viajero procedente de Brasil. Reiteramos entonces, primer caso autóctono de viruela del mono. Se trata de un joven de 22 años sin antecedentes de viaje. Esto lo confirmó el Ministerio de Salud de Buenos Aires.